Hola amigos, ¿cómo están? Les habla aquí Víctor Carave. Vamos a hablar otra vez de Smartphone, amigos. Este año están saliendo muchísimas cosas. Samsung anuncia su primer móvil con pantalla Playgable, o sea, que se dobla. Empezamos. Bueno amigos, aquí está una imagen en donde ellos mostraron y anunciaron del nuevo celular de Samsung, la nueva línea de Samsung, de un celular que se dobla, que es pegable, o sea que es como si fuera una tabla que cabe en la palma de tu mano y luego lo doblas como si fuera un celular y se enciende como si fuera un celular, amigos. La tecnología está cambiando, pero esta tecnología, este celular no va a salir para este año. Tal vez pueda salir para el próximo año, pero ellos aprovecharon esa conferencia para darle así como una pequeña prueba para todos los usuarios de Samsung, que eso viene bien pronto. Es muy probable que la próxima versión del sistema operativo veamos alguna que otras funciones exclusivas de este tipo de funciones de los celulares, amigos. ¿Qué les parece esto? Muy interesante, ¿verdad? Así como ven ahorita el video donde lo sostiene con la mano, miren, lo dobla y luego de ahí lo mete a su bolsillo de su chaqueta. ¿Qué les parece, amigos? Ese es el nuevo celular de Samsung que es pegable. Le dicen que es pegable porque es como si fueran dos celulares juntos que lo doblan y se dobla la pantalla. Esa es la tecnología que viene bien pronto para Samsung el próximo 2019. Este año que viene ya que está casi a la vuelta de la esquina. Casi, casi cerquita, menos de un mes y medio. Wow. Bueno, amigos, nos vemos pronto. Víctor, carácter, suscríbete, para más noticias, más tips de todo, un poco de lo que está pasando en la tecnología, en los smartphones. Pronto, pronto, esta próxima semana les tengo ya unos primeros tutoriales de Photoshop porque Photoshop acaba de lanzar su nuevo Photoshop CC a 2019. Nueva versión con unas cosas de cambio que le hicieron. Vamos a estar hablando de todo eso de Photoshop. Para la persona que le gusta o quieren aprender Photoshop, vamos a empezar a hacer tutoriales del principio para medianos y avanzados, para hacer diseño gráfico y también para diseñar tus thumbnails aquí en YouTube, en Facebook, en todas partes, amigos, para principiantes. Así que nos vemos pronto. Víctor, carácter. See you soon, guys.